de las elecciones que vienen, de la situación política aquí en el Perú. Bueno, tras el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre la posibilidad de reelección de los congresistas disueltos, recordemos que se demoraron muchísimo en decir si se podía o no se podía, lo que pasa es que algunos de ellos se han pronunciado. A ver qué dice. Cambió el terno por unos jeans y chaleco para iniciar una nueva carrera hacia el Congreso. Aunque antes de conocerse la decisión del Jurado Nacional de Elecciones pensaba que ésta no lo favorecería, ahora Mauricio Mulder se muestra satisfecho con la luz verde para postular al Parlamento en las elecciones del 26 de enero. Bueno, la decisión ha sido la más adecuada, porque era evidente que los parlamentarios actuales habíamos sido elegidos por un periodo completo que termina en el año 21 y que esta elección, al interrumpir ese periodo, no puede ser computada como un nuevo periodo en la parte que falta. El excongresista encabeza la lista aprista por Lima. Días atrás, su designación fue cuestionada por Jorge del Castillo por no haber participado en las elecciones internas del partido. Mulder, sin embargo, explica que esto no fue necesario. Hay siete, ocho candidatos que están yendo con designación directa y uno de esos era quien habla, que por decisión del comité político del partido, le toca encabezar la lista por el hecho de ser el único parlamentario que vengo del parlamento y que tengo la trayectoria y digamos el conocimiento suficiente. Pero mientras el aprista celebra, otros como Marco Arana del Frente Amplio cuestionan la decisión del ente electoral que permite la postulación de los miembros del Congreso disuelto. Bueno, si bien es cierto lo han tomado en consideración a la legislación vigente, hay un serio problema ético, ¿no? El pueblo en el referéndum votó porque no haya reelección. Precisamente este martes el partido de izquierda presentó a todos sus candidatos al Congreso rostros nuevos para el Parlamento, pues ninguno de los nueve miembros de la bancada se presentarán en las próximas elecciones. Pero, ¿qué opinan sobre quienes buscarán la reelección por partidos diferentes como Rosa Bartra y Jenny Vilcatoma que pasan del fujimorismo a solidaridad nacional? En el caso del fujimorismo incluso están queriendo regresar por varias listas. Hemos identificado hasta cuatro listas por donde quieren ingresar. Eso es una burla al pueblo, inaceptable. El fujimorismo demostró ser una gran federación de independientes y entonces ahí está el germen de la propia precariedad con la que el Congreso de la República se desenvuelve. Cada uno se representa a sí mismo y no representa partidos políticos. Este viernes el partido aprista presentará su lista de candidatos en la que el único que tentará la reelección es Mauricio Mulder.